Más información www.mesmerism.info 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 El mundo me prepara sin el alma le dispare Cuando nadie te da nada lo que eres sobresale Ando bebiendo, enloqueciendo Me perdí en letras con las que al fin yo me empiezo Ando bebiendo, enloqueciendo Me perdí en letras con las que al fin yo me empiezo Ando bebiendo, enloqueciendo Me perdí en letras con las que al fin yo me empiezo Ando bebiendo, enloqueciendo Me perdí en letras con las que al fin yo me empiezo Ese que fuma demasiado como Snoop Y casi siempre en plan de ataque como dog Automata en los loops, estaba pa'l black book Mundo en papel de lo que objeta su voz Él es Danger Rhymes, mi segundo ser No es una mala persona, puede ser dos a la vez Música es mi 10-03, está el contrato Y si no, el dedo corazón en pie La libertad de ojos morados y con piel de luto Y a veces es mucho un culo pa' lo que importa la vida Arrojo el dolor del mundo con pensar solo un minuto Y de mentalidad como el crew, graffiti suicida Ya mostré algo oscuro en campos de concentración Abierto al conocimiento y con carrera en expansión No borré casé y a un lado tiré lo que desejo el sin oficio Forzándose por qué hacer Ando bebiendo, enloqueciendo Me perdí en letras con las que al fin yo me empiezo Ando bebiendo, enloqueciendo Me perdí en letras con las que al fin yo me empiezo Ando bebiendo, enloqueciendo Me perdí en letras con las que al fin yo me empiezo Ando bebiendo, enloqueciendo Me perdí en letras con las que al fin yo me empiezo Y a los que me empiezo Ando bebendo, en aquelante Y a los que me empiezo Y a Y a los que me empiezo